Ese terremoto realmente nos ha conmovido. Deseamos que el pueblo, las autoridades de Japón puedan superar, como lo han hecho en otras ocasiones, esta dificultad, que es un pueblo que tiene capacidad para recuperarse, para dejar de lado este tipo de adversidades con la ayuda de Dios y por supuesto con la voluntad de lucha de ese pueblo japonés. Y que nosotros, sin que estemos levantando alarmas, tomemos en cuenta las cosas que estaban ocurriendo en el mundo.